nuestra entrevista en el día de hoy hoy tendremos tenemos en el set dos grandes amigos y los grandes profesionales de la medicina y estamos hablando de la doctora priscila mejía valera quien es pediatra cardióloga y es presidenta del comité de bioseguridad del centro médico doctor rafael grullón también tenemos al doctor o dani martes él es ginecólogos tetra y es el director del dicho centro médico saludo muy buenos días cómo están qué bueno qué bueno doctor buenos días estamos aquí para compartir un poquito de lo que nosotros estamos haciendo en el día en el día a día del centro médico doctor rafael y yo y para que la población en general y todos los televidentes la conozcan lo que estamos haciendo al momento de hoy el tema de hoy medidas de de bioseguridad frente al kobe 19 háblenos de qué trata este tema bueno en primer lugar nosotros tenemos todo el conocimiento de que ha llegado una pandemia de lo cual no estábamos preparados ante la humanidad eso es algo que vino a que se inició en china como ya todos conocemos y que cada país cada cada pueblo cada centro de salud privado público de biotomasos medidas de bioseguridad la medida de para cuidar a la personal que trabaja en el centro y el personal de las personas que pueden al mes nosotros como centro inmediatamente trabajamos en lo que fueron las diferentes medidas y comenzamos a evolucionar a buscar actualizarnos sobre los conocimientos y a buscar ideas para nosotros cuidar a todos esos esos pacientes que acuden a nuestro centro y ahí fue que venimos y tomamos esa serie de medidas y que la traemos hoy para que todo el público la conozca cuáles son esas medidas que ustedes tienen el centro bueno cuando usted se acerca al centro lo primero que encuentra es un túnel san y de sanitación que tiene un líquido especial desinfectante que se llama amonio cuaternario esto lo que hace es que desbarata la capa de los virus y bacterias y así se muere el ente infeccioso también tenemos una persona que está en la puerta con el termómetro las manitas limpias tenemos dispensadores de manitas limpias en cada cierta distancia y así los médicos tenemos nuestras secretarias con manitas limpias con alcohol con alfombras con con cloro en algunos consultorios y así sucesivamente supongo también las mascarillas sí sí todo el mundo que acude al centro debe de tener mascarillas tanto el personal que trabaja como los que visitan a nuestro centro no se le exige guante al que no necesariamente los guantes son un potencial ente infeccioso porque usted no se puede lavar las manos con guantes mientras usted tiene las manos descubiertas usted puede ir al baño y lavarse sus manos con jabón y agua incluso yo yo veía muy mal esto de los guantes porque uno entiende que cuando tiene el guante está está tiene seguridad y posiblemente se ponga las manos en los ojos o sea eso también te puede causar esta parte se ha demostrado de que la utilización de guantes lo que trae más contaminación en vez de prevención en pacientes que no están impuestos a utilizarlo por ejemplo el que está impuesto a andar con guantes nunca tuvo a ver que se lleva los guantes y la mano a la cara el que no está impuesto siempre vive se pone los guantes y sin darse cuenta se vive arreglando sobándose la cara y la forma de entrada del virus es a través de la boca principal forma o a de los ojos si usted nunca se lleva su mano a la cara o nunca llega esa gota de saliva a lo que es una de esas cavidades entonces usted nunca se va a contaminar del virus por eso la importancia de si tener mascarilla y no los guantes los guantes y más para la persona como explicó priscina usted los pone usted se contaminó los guantes pero usted no se lava los guantes entonces la mano si usted se la puede lavar entonces con el simple hecho de usted nunca tocarse ni la boca ni los ojos y siempre mantenerse higienizándose su mano y el ambiente donde usted está con eso usted va a prevenir el virus y eso lo que hemos querido hacer en el centro médico el doctor rafael grulló y es la realización del túnel satinizado como explicó la doctora priscina para nosotros aquellas personas que entran a nuestro centro nosotros proveerla de desinfección al momento de la llegada esa sustancia que nosotros llevamos ahí mucha gente pensarán y a lo primero por el desconocimiento decían no porque no puede hacer daño no es una sustancia que está está categorizada y está ya estudiada de que no le hace daño al ser humano es amonio cuaternario lo cual en una dilución donde nosotros la tenemos ya establecida no le hace daño a las personas así mismo tenemos aparte de la persona que está con un termómetro en el frente para medir la temperatura además de eso nosotros inmediatamente arrancó la pandemia nosotros hicimos una remodelación de lo que fue la emergencia para aumentar la seguridad con un triaje delante una antesala y así nosotros poder aislar un poquito lo que es la parte de la contaminación aumentamos los dispensadores de manita limpia teníamos pero pusimos con más cercanía y con más frecuencia para que las pacientes que vayan puedan lavarse la mano los sillones están a un metro 82 metros de distancia que son las normas que establece la oms para evitar los contagios es decir hay un sillón sí y un sillón no usted se puede sentir en un sitio y en otro no hay una persona solamente de protocolo en la clínica donde esa persona para usted entrar a la clínica usted debe tener un carnet que se le asigna no importa si vaya a consulta o a cualquier servicio que usted vaya utilizado usted va con su carnet y distribuido por espacio por áreas específicas también hemos aumentado la 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 consulta o hemos subido la consulta al nivel de que usted tenga que tener una cita previa a acudir si no tiene una cita no puede acudir si de un la cita se hacen con los médicos los médicos procuran de que todos sus pacientes sean por cita ahora si usted tiene un caso que es emergencia usted puede acudir y sin ningún problema porque usted va por emergencia y por ahí se le da la atención al paciente ahora por lo regular lo que queremos es que el paciente que vaya que vaya con una cita programada si usted le toca su consulta a las 10 de la mañana que usted llegue a la misma día de la mañana o uno o dos minutos antes usted entre que ya usted no tenga nadie delante no espera a nadie entre se atienda y se vaya para su casa o sea el estudio que se vaya a hacer es decir que haga la menos aglomeración de gente posible en el centro para nosotros evitar el aumento de la infección si hay un paciente que tiene que tiene el virus cual es el protocolo que usted utilizan ya utilizan para para atender a ese paciente por ejemplo que es positivo por ejemplo nosotros nosotros hicimos un área de aislamiento para él para el área de internamiento hospitalización es decir nosotros virtualmente partimos la clínica en dos es decir neutralizamos un área completa donde se le puso una puerta todo eso es sellado de ahí para allá solamente tiene acceso la enfermera que es exclusiva de esa área el médico que es exclusiva de esa área y sin posibilidad de visita de familiares las personas que entran al área de aislamiento no tienen visita de familiares hasta que se vayan a su casa con su medida y protocolo de lugar ahora aquellos pacientes que van positivos a cove al área de la emergencia lo primero es que cuando usted llega usted va a encontrar que los médicos las enfermeras personales de salud que trabaja ya todos están protegidos no importa quién vaya y aquellas pacientes que si se saben que van con síntomas positivos al mismo entonces esos pacientes inmediatamente son provistos de un de su bata de sus guantes su mascarilla su gorro su botica es decir su 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 equipo de bioseguridad del paciente porque algo que tenemos que tener bien claro es que en el caso por ejemplo en el caso tuyo si tú tienes el virus y yo no tengo el virus si yo tengo mi medida de bioseguridad mi bata mi kimono que el traje blanco que ustedes ven mi mascarilla mi gorrito mi bata y todo y tú también lo tienes andy la posibilidad de contagio es muy mínima es mínima claro están los dos doctora usted es pediatra también entonces los niños son diríamos que cuando tienen el virus no se presenta síntomas y entonces esto puede causar que los niños sean lo mejor los mayores propagadores del virus si es cierto la mayor problemática de esto es que la mayoría de los niños no presentan síntomas como tal pero si pueden presentar síntomas no son los comunes como el la la tos el la pérdida del olfato como hemos visto en adultos mayormente vemos en los pacientes pediátricos son fiebres signos de diarreita malestar general que no quieran comer y esto se puede complicar o confundir con otras enfermedades que están propios de su edad verdad entonces hay que tener en cuenta si alguien en la casa también está infectado para entonces poderles realizar lo que es la prueba rápida o la prueba de pcr o sea la madre o el padre deben hacerse primero las pruebas para luego o en conjunto o en conjunto entonces que usted le recomienda a los padres o sus madres que presentan por ejemplo esos síntomas que usted acaba de decir no son síntomas comunes y puede ser un cinta un síntoma que cualquier niño pueda presentarlo entonces qué recomendación usted le hace a esos padres que tienen sus niños y pueden presentar alguno de esos síntomas bueno primero es acudir o llamar a su pediatra es lo primero que uno debe de hacer porque si uno puede identificar el paciente y puede manejarlo desde casa sin necesidad de traerlo al centro es lo idóneo es lo preferible porque porque como usted bien dijo es una fuente de contaminación a las otras personas y además los niños menores de tres años no deben de llevar mascarilla porque porque se pueden asfixiar ellos no saben intercambiar o respirar bien sin esto cual la edad recomendada entonces para que a partir de los tres años los niños pueden llevar o deben de llevar mascarilla y la mamá hoy el cuidador debe de estar atento de lavarles sus manitas de que si van a es más difícil pañitos húmedos para si van a acudir a un sitio limpiar el asiento con alcohol es mucho más trabajo para el padre pero hay que hacer es difícil mantener un niño quieto ya tranquilo imagínese usted que un niño le pone la mano a la silla le pone la mano al piso entonces sólo lleva la boca sea es un poquito difícil pero hay que tener más cuidado y más ojos abiertos porque algunas veces ellos son los que no infectan a nosotros como así mismo cuando ellos van al colegio y se adquieren una gripe de común de un compañerito y lo lleva a la casa y todo el mundo está infectado porque el niño llevó la gripe a la casa las consultas como son las consultas de los médicos porque ya estamos hablando del centro médico la bioseguridad de los médicos entonces como como se hacen ustedes como como especialistas con las consultas en mi caso yo soy con tengo cita previa usualmente nosotros estamos con nuestras pijamas nuestras batas y por encima de nuestras batas unas una bata desechable por encima nuestro protector facial nuestras mascarillas y guantes por lo menos en el caso doctor usted que ginecólogo en nuestro caso usted sabe que es un poquito complicado por la parte de la obstetricia que es la parte de las mujeres embarazadas las medidas que hemos tomado son las siguientes por ejemplo él se está haciendo todas por cita programada no se está permitiendo a menos que no sea una emergencia que una paciente vaya sin cita para establecer la hora y evitar el acúmulo fuera de la del consultorio aquellas pacientes que entran a nuestro consultorio lo primero que deben de tener mascarilla y si no la tienen allá nosotros se las suministramos lo primero lo segundo es que para la vestimenta y el examen estamos utilizando la bata desechable es decir una bata se utilizó se votó para no no llevar el contagio de una persona a otra porque no sabemos quién lo puede quién lo puede tener en el momento hemos restringido el acompañamiento de las pacientes aunque es un poquito complicado como te explicaba por la parte embarazada de que siempre sus esposos quieren que y con las esposas man a la mamá siempre un poquito porque algo bonito un embarazo pero ante la pandemia hasta que esto se aclare un poquito hemos restringido la visita y que vayan ellas solas para evitar el acúmulo entre unas personas y otras mantenemos la distancia entre la silla del paciente y el médico pero obligatoriamente debemos de atenderla claro nosotros cuidando nuestra mascarilla en pijama con ropa de médico comida de protección desinfectando el área en cada momento entonces esas son las medidas que hemos tenido en los consultorios volviendo un poquito atrás a lo que es la clínica además de lo de las medidas de la consultorio nosotros también hemos adoptado en el área de laboratorio la lo que es la autorización vía whatsapp es decir si usted quiere ir a la clínica y usted quiere llegar y no hacer turno y atenderse rápido usted puede escribirlo en los números de teléfono que están ya distribuidos en las redes sociales usted le escribe al whatsapp ellos le van a autorizar le manda una foto del carnet de la cédula y los análisis que se va a hacer ellos le van autorizando cuando usted llegue solamente usted pasa recoge y luego va al laboratorio y se la hace es mucho mejor así y no hay que esperar no hay que sentarse además de eso cuando usted le toma la muestra usted le toma la muestra ya usted se puede retirar a menos que sea un anal un análisis que les estén explorando en el momento además de eso hemos implementado la parte de ir a de tomar muestras a domicilio por ejemplo hemos tenemos un personal que se puede trasladar muy buena muy buena idea sea medidas por ejemplo con sus medidas de seguridad hay una familia una persona por ejemplo no es recomendable que las personas envejecientes por la vulnerabilidad que tienen acudan sin necesidad solamente por análisis de rutina hacerse a cualquier centro de salud ahora debemos de tener claro lo siguiente que llegó el cob y 19 pero aparte del cob y 19 las enfermedades siguen estando ahí igualita los infartos están ahí los accidentes de tránsito están ahí los acb están ahí es decir todas las enfermedades están ahí lo que tenemos una nueva que ha llegado entonces no podemos descuidar las otras para eso decir a las personas debemos seguir atendiendo por eso nosotros hemos decidido de llevar lo que es la toma de muestras a domicilio a nivel de laboratorio que algo que entendemos que es un servicio que le vamos a dar a las personas y no exponerlo a que salgan de su casa sin necesidad qué tipo de muestra entonces ustedes hacen no conozco mucho esto de medicina esa a domicilio qué tipo de muestra ustedes hacen o sea todo lo que se hace normalmente en el laboratorio se puede hacer a domicilio porque solamente se toma la muestra pero se van al laboratorio y se procesa pero 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 usted puede llamar a un número de teléfono o sea te llama a la clínica y qué tiempo más o menos entonces toma el polo regular se hace rápido dependiendo las características el acúmulo que haga en turno la fila pero por lo regular se hace rápido a veces se sale inmediatamente a veces se toma media hora todo va a depender y de ir a cantidad de muestra que se vayan a tomar y todo eso no que bueno que excelente muy buena muy buena medida alguna otra información que quieran también los pacientes es importante que previo a acudir a nuestro quirófano todos están haciendo se les realizan en el centro la prueba del COVID las pruebas cuantitativas de IgG y IgM y no solamente para ir a quirófano si usted tiene una duda bueno me dio no es solamente la rápida me dio no me dio tengo anticuerpos que es los anticuerpos tengo defensas contra el COVID bueno el centro ya provee la prueba para esto y le da los numeritos bueno usted tiene tanto y tiene defensa contra el COVID que es algo que nosotros estamos procurando con la vacuna que viene pronto que tiempo dura para para darle un resultado a una persona por ejemplo mira el nosotros tenemos varios tipos de pruebas allá que se realizan en el centro bueno tenemos primero la prueba PCR en la que utiliza el de salud pública si nosotros tenemos varios tipos de pruebas por ejemplo la prueba de COVID total que es la que te dice está positivo o negativo a lo que es el COVID esa nosotros la realizamos en el centro y se toma alrededor de dos días para entregar los resultados tenemos también lo que es la IgG y la IgM son las medidas cuantitativas en sangre de si usted la IgG es la célula de memoria es decir la inmunidad que usted adquirió eso significa que si usted tiene IgG solamente el virus le dio pero ya se le quitó solamente le quedan la memoria el sistema de defensa la IgM es la que usted le dice tiene el virus ahora en la actualidad es decir usted puede tener IgG IgM positivo los dos en número y eso significa que usted tiene el virus usted puede tener la IgM solo y significa que usted adquirió el virus recientemente o puede tener la IgG solo y significa que el virus le dio y ya se le quitó pero hay así se continúa además de eso también realizamos lo que es la prueba rápida para COVID que no son muy confiables de las pruebas rápidas son confiables lo que ya tienen una particularidad exclusiva por ejemplo si tú le haces una prueba rápida a un paciente que tiene menos de seis días que ha adquirido el virus no te va a salir positiva te va a salir negativa teniendo el virus por eso que viene en la parte de la desconfianza la prueba ahora si en muchas ocasiones sale positiva y no y cuando te se hacen la PCR no sale negativo muy difícil te puede salir negativa tú teniendo el virus pero muy rara vez te puede salir positiva sin tenerlo es muy difícil que salga de esa manera porque si ya te marcó que está positivo es porque lo tiene y cómo entonces cómo saber qué tipo de prueba yo me puedo hacer eso lo determina cada médico por ejemplo cada médico tiene la salvedad igual la PCR que tú mencionabas la PCR está la particularidad que por el acúmulo de pacientes que se están tomando la muestra la PCR solamente se reserva para los pacientes que rinden los criterios para hacerse la PCR por lo regular los pacientes ingresados que tienen síntomas que están manifestando la enfermedad esa se le utiliza la PCR pero de manera rutinaria las otras pruebas son las que más se utilizan algo importante está estas pruebas podemos utilizar el seguro médico qué porcentaje cubre o sea como como un paciente una persona puede hacerse una prueba y lo que es el tema económico las personas le interesaría saber mira por ejemplo en el caso de tu pregunta ahorita el tiempo en la la prueba rápida de kobe esa se entrega relativamente en 40 minutos una hora la prueba de la prueba de igm esa por lo regular dura una hora para entregarse te vas a la toma y en una hora se la entrega dependiendo las necesidades por el montaje que es el proceso que lleva por lo regular lo seguro no cubren las otras pruebas sola la PCR si es cubierta por el seguro la prueba rápida no es tiene cobertura por el seguro la kobe total no tiene cobertura por el seguro solamente la PCR tiene una cobertura por el seguro es muy importante que la gente lo pero el relativamente al precio por lo menos allá nosotros hemos tratado de llevar un peso asequible a los pacientes sabiendo que estamos en un medio que no es un medio de que maneja muchos recursos y hemos tratado de dejarla de llevar la población lo más barato posible es decir una prueba de esa lo que le puede salir a usted en 700 pesos 800 pesos la que es relativamente infantil de la cobertura de seguro es relativamente barato claro que sí es muy factible algún mensaje final cuidarse mantener la distancia sean prudentes por favor nuestros niños nuestros envejecientes necesitan de ustedes para ser prudentes para mantener la salud no vayan de bonche por ahí sin mascarilla sin lavarse las manos es algo un dato muy importante bueno a todos los televidentes que nos están viendo en el día de hoy en decirle que el virus es una enfermedad a nivel mundial que llegó y está para quedarse que solamente cada uno de ustedes están en la capacidad de tener este virus si ustedes se cuidan y nos cuidan a nosotros lo que trabajamos el área de la salud entonces nosotros tendremos la forma de salir y salir vivo y salir bien de lo que es el virus ahora si ustedes se van de bonche como habla priscila si ustedes salen a la calle si ustedes andan para arriba y para abajo si ustedes hacen todas esas medidas entonces con ustedes no va a haber nada que hacer estamos a la orden en el centro médico doctor rafael grullón cualquiera de los servicios que ustedes necesiten adquirir en nuestro centro pueden acudir allá que vamos a tratar de tomar de tomar y de seguir tomando todas las medidas de bioseguridad para cuidarlos a ustedes y cuidarnos cada uno de nosotros bueno muchas gracias a la doctora priscila mejía valera ella es pediatra cardióloga y quien es también la presidenta del comité de bioseguridad del centro médico doctor gurión doctor eodani martes ginecólogo ostetra me río doctor porque por el cariño y la cercanía que siempre nos ha caracterizado muchas gracias usted es el presidente médico así que muchas gracias a ustedes por esas informaciones